Imágenes como estas son las más visibles en las puertas de algunos centros educativos que ingresaron a virtualidad por la presencia de inseguridad en sus alrededores. La medida arrancó hoy y fue impuesta en Durán y Guayaquil por el Ministerio de Educación. Padres de familia creen que esta no es la solución a los problemas. Muchos jóvenes hoy en día, por lo que pasó en la pandemia, ¿qué hicieron ellos? Hicieron caso omiso de lo que tenían que estar en la virtualidad, estuvieron en las calles. ¿Ahorita dónde están? Metidos en esas bandas. Porque hay casos, ahorita hay asesinato de muchos jóvenes, muchos jóvenes que en su época de la pandemia debieron ellos estar en clases cuando ellos tenían 16, 15 años. Ya pasaron, ¿qué? 4, 3 años de la pandemia. ¿Y qué pasa? Ellos nunca se graduaron, nunca estuvieron estudiando, se metieron a estas bandas. Vinieron los padres asustados a retirar a sus hijos. Asustados, se retiraron de la mañana y en la tarde, retiraron a sus hijos y todo. Y estuvieron dos policías ahí, todo el día, haciendo el operativo y todo. Yo dije a la final, esto va a ser todos los días, pero no, solamente fue ese día. ¿Y de ahí no hay presencia? No, o sea, ya les digo, vienen, se toman la foto y se van. Pero no, debería, ya está bien. Vengan, deseen una vuelta a la hora de entrada, estén ahí a la hora de entrada, ya los alumnos están adentro del colegio. Dejar en virtualidad. Claro que igual se comprende que algunos niños no tienen ningún aparato electrónico para recibir clases, y no tienen internet en casa, y cuestiones así, ¿verdad? Pero yo creo que yo, si se diera esto aquí en esta escuelita, yo ya lo quisiera llevarme a mí. Pero al menos en el colegio que la he cambiado a mi hija, que es en el Aguirre Rabá, al menos hay unos militares cerca, y en la parte de atrás también creo que hay unos policías cerca. Entonces están como que rápidos de resolver la cuestión. Pero aquí en Durán, si ellos van a hacer sus cosas, ¿verdad? Los chicos, por lo que sea que ellos hagan, ¿verdad? Ellos hasta mandan a cerrar el puente. Entonces la ayuda no entraría.